¡Qué gusto de los amigos! Ahora sí que... Mi esperanza es que hoy me sale todo bien, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias, amigos, gracias por estar aquí. Gracias a todos mis compañeros de prensa. Hoy, mi esperanza es que todo lo que decidimos hacer aquí para recibirlos, para enseñarles lo que estamos haciendo, para que disfruten lo que estamos haciendo, les cuento un poquito la dinámica. En este lado, vamos a tener un poquito de todo lo que es la novela. Del otro lado que está ahí atrás, vamos a tener muchísima música, muchísimas sorpresas. Entonces, voy a pedir que nos ayuden un poquito cuando mis compañeros de prensa quieran correr la chelada a tomar fotos o hacer sus placas, o participen de la misma manera. Bueno, bueno, estoy muy contento. Es diferente a lo que veníamos haciendo con las presentaciones. Para mí es mágico volver a tener tanta gente. Llevamos una cantidad de años escondidos, guardados, tapados, peleándonos contra una enfermedad, con muchas cosas. Pero hoy que están aquí, se los agradezco. Que hayan hecho el esfuerzo de llegar, el esfuerzo de estar aquí. Y más, para poderles explicar lo que es mi tierra de esperanza. Entonces, hoy quiero arrancar de una manera muy festiva. Quiero arrancar de una manera musical. Entre todos, pues vamos a empezar a entrar en algo en lo que nos sentamos bien. Uno de los personajes importantes dentro de la historia lo interpreta Mariana Sumario. Y aparte de eso, tiene un gran tema dentro de la historia. Y pues ¿para qué se los platico? Mejor que ella lo cante, pero sí les tengo que pedir que voten para bien. Gracias. Con ustedes, Mariana Sumario. Que como también quiere irse. O sea, desde... Los veo en Mariana Sumario. Gracias. 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 Son... Son espectaculares. Sí. O sea, créanme que sí. Que nos van a disfrutar todos los días. A las 9.30 de la noche. En el canal de las estrellas. Y como bien se dice, el canal de las estrellas, por una sola cosa. Ustedes son las estrellas. Son las estrellas. Son los que nos hacen brindar a la gente. Todas las noches. Y encuentro una vida. Una experiencia. Gracias. Maestro, gracias. Gracias por estar aquí. A cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Televisa, por permitirme contarlos nuevamente. Gracias por permitir contar historias. Gracias por permitir hacer locuras. Cada uno de ellos los interpreta más nerviosos. Gracias por llegar a Televisa. Gracias. ¡Bravo! 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 Estar con un señor, que me da gracias. Es... Me regreso a decir... Es una belleza trabajar con una mujer como Dios. Gracias. Sí. A ti... Hoy descubrí muchas cosas en mi vida de tantos años que tengo que hacer todos los días. Gracias. Híjole, van a pensar que estoy enamorado de ti. Gracias. Gracias. Qué belleza que estés aquí con nosotros. O sea, encontrar otra vez nuevamente después de corona. Gracias. Qué belleza. Gracias. Este es un tipazo. Va a ser... Nos vamos a reír y vamos a tratar mucho. Malo. Malo. Es muy malo. Yo no pensé que el aliente pudiera tener tantos músculos en un momento. Pero nada más es eso. O sea, gracias. 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 El esfuerzo, el trabajo. Me estoy... O sea, ya me fui. Ya me estoy jelicando, ¿verdad? Estoy jelicando así. Esta mujer un día le dije, eres una lámpara. Puedes decir, aquí. Francesa. Gracias. ¡Wow! Descubrimiento. Una actriz. ¡Bravo, querida! Gracias. ¡Bravo! Un abogado jodido, malo, malo. Un joven golpeado. Y este güey está enamorado. Bueno, coge. Perdón. Me hable mucho. Hay que hacer chacallero. Nos vemos los platos. Un abogado jodido. Un abogado jodido. Y más bien es, gracias a la impresión que trabajo. Que me ha permitido trabajar y crecer de una manera familiar. Gracias.